En un compromiso permanente con la formación superior de alta calidad pertinente con el territorio, en el último año la Universidad del Magdalena, bajo el liderazgo de su rector Pablo Vera Salazar, ha fortalecido y ampliado la oferta académica de posgrados, lo que ha abierto un abanico de oportunidades para todo el territorio. Toda esta gestión que se ha venido desarrollando en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, me parece que ha sido una gestión increíble y necesaria para seguir avanzando en la construcción de un territorio que tenga la posibilidad de ofrecer oportunidades para todos. Esta ampliación de las maestrías, de las especializaciones, de los doctorados que ya hoy en día tiene Unimagdalena, creo que presenta una gran oportunidad para nosotros como estudiantes y futuros profesionales de tener la posibilidad de desarrollar nuestros estudios de posgrado y nuestra misma alma mater. La alma mater cuenta con siete nuevos programas de formación postgradual, gracias a la creación del doctorado en Ingeniería como primer doctorado propio de la institución, cinco nuevas maestrías en gestión del turismo sostenible, argumentación jurídica, producción audiovisual creativa, salud familiar y comunitaria y salud mental en comunidades diversas, y una nueva especialización en gestión y legislación ambiental. Estaba buscando por fuera porque no encontraba una especialidad que fuera, digamos que un poco más innovadora en el campo del derecho como era el tema de lo referente a derecho ambiental. Entonces para mí ha sido muy gratificante y el hecho de que además de todo es un programa virtual que puedo manejar mi tiempo según lo que yo considero. Y digamos que ese acercamiento con el docente a pesar de que ha sido una especialidad de manera virtual. Me parece muy importante dentro del desarrollo académico que ha tenido la universidad el haber propiciado la creación del doctorado en Ingeniería. Esta casa de estudios tiene ya una presencia a nivel nacional e internacional muy fuerte y hay que agradecer a las autoridades académicas de la universidad, a nuestro rector, al doctor Pablo Guerra. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.